Viene comida. Ya, por fin. Ya, viene comida. Voy a comer, tarrarán. Mira, verde, con verde pez. Pez con salsa verde y arroz. ¿Qué tal sabe? La primera comida camboyana. ¿Cómo se llama? Amok. Nos dijeron que es muy popular y nos hicieron esta recomendación. ¿Te gusta? Muy rico. Y bueno, tiene como base de arroz, yo creo que es Asia. En Asia se come mucho arroz, ¿no? La otra, ¿qué tal? Muy rico. Este es carne de res. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? En serio, muy rico. Muy rico. Y Yohay nunca miente. ¿Eh? Y Yohay nunca miente. ¿Verdad? Qué rico. Yo también quiero comer. Come. Yo también quiero. Come, come. Qué buen provechito. Voy a comer. Y este, este yo lo pedí. Dijeron que me lo recomendaban mucho. Está bien rico. Yo creo que tiene coco. Sabe a coco. Es curry verde. Green curry. Yo creo parecido al de las comisas tailandesas, pero está muy rico. Está muy dulce. Deja, pruebo el arroz. Lo último. Esto también está muy rico porque está muy dulce. Qué bueno. Cuando uno viaja siempre lo más difícil es la comida, pero esta está muy rica, así que estoy muy contenta de estar aquí. Sí, también. ¿Verdad que sí? ¿Eh? Sí. Ok. Pues buen provecho. Y esta fue nuestra primera comida camboyana. Si les gusta, por favor, suscríbanse. Dejen sus comentarios. Nos vemos en otro video. Bye. ¡Suscríbete!